...y hoy con los medios de comunicación que son testigos de que es tiempo de que la guanta transformación llegue a cada rincón de Quintana Roo, ¿sí o no? ¡Va a llegar el 5 de junio! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Correna! ¿Y saben por qué les digo que vamos a ganar? Porque va a ganar el pueblo, porque... Esta cuarta transformación nos ha demostrado que sí se puede hacer una política diferente. Que desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, tenemos un gobierno que por primera vez dice por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero aquellos que menos tienen, los más humildes, los que más han sufrido. Y vamos a ganar todas y todos, porque eso vamos a hacer. Un gobierno que camina atrás del piso, un gobierno que va a acabar con la arrogancia del poder, un gobierno que arrastre el lápiz con la gente que padece los cajeros, un gobierno que va a trabajar viéndoles a la cara. Y me comprometo hoy, aquí en Tulum, frente a ustedes, a todas y todos, porque tengo una vida que me respalda, una vida de lucha social. Unos padres que como a mi bella hoy le están acompañando y que están ahí atrás, que me enseñaron valores, respeto, amor, solidaridad, porque no podemos decir quiénes somos si no sabemos de dónde venimos, de esos matrimonios plagados de amor. Felicidades, porque estoy casada por el amor de mi vida, porque tengo tres hijos, porque sé que la lucha social debe ser parte inherente de todas y todos, para atender la mano a quienes más lo necesitan. Lo conozcas o no lo conozcas, te caiga bien o te caiga mal. Me decía mi madre todas las noches, haz el bien, aunque nadie lo note. Haz el bien, aunque nadie lo note. ¿Y qué queremos que hacer? Te quiero, amigo. ¿Y qué queremos hacer con este gobierno? Que se acaben esas brechas de desigualdad que hoy existen y que nos dan un proceso de dolor. Quitar esas grietas por donde se escapa el dinero público que deben invertirse en los más necesitados, porque tenemos que acabar con esos que han acumulado privilegios, aquellos que se han cansado de hacernos daño y saben dónde los queremos. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!